Volvemos a los periodistas en esta tarde y le damos la bienvenida a los periodistas a Margarita González Saravia. Ella es aspirante, la candidata de la coalición que encabeza Morena al gobierno del estado de Morelos. Margarita, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de charlar con el auditorio de los periodistas. Muchísimas gracias, Álvaro, Alejandro. Como siempre, la verdad, un gran gusto estar con ustedes. ¿Qué está sucediendo allá en Morelos, Margarita? Yo leía ahora mismo que ya salió Cuauhtémoc Blanco, ya está buscando una diputación. ¿Pero qué está pasando allá adentro? ¿Dónde está concentrada la disputa? Bueno, pues, mira, tenemos, como ustedes saben, ya lo habíamos comentado en otro programa, ya dos años trabajando de manera intensa en todo lo, en el estado, en todas las comunidades, los municipios. Nosotros hemos ido creciendo por el trabajo pie-tierra, que es lo que, pues, nos caracteriza más. Y, de alguna manera, pues, por eso ganamos las tres encuestas y ahora ya estamos por entrar al arranque ya de la campaña legal. Pasamos la pre-campaña, la intercampaña, que esto es larguísimo, pero ya son dos meses en los que a partir del día 31 estaremos con todo lo que da en todo el estado, como lo hemos hecho. Se ha concentrado mucho, yo diría, en el tema de la guerra sucia, prácticamente toda la pre-campaña. Nosotros llevamos más de 40 denuncias en la Ople aquí del estado, también en el INE nacional, porque, comprobados, hemos tenido 17 millones de pesos de guerra sucia solo en el Facebook, pero todo el estado, los espectaculares, está repleto de guerra sucia. Hemos denunciado de manera constante esto porque, como tenemos arriba las encuestas, de manera importante, apenas el fin de semana pasado nos hicieron otra y mantenemos la ventaja importante. Entonces, pues, la guerra sucia se ha convertido como la forma de tratar de bajarnos de la contienda, cosa, pues, que no nos vamos a dejar. Están unidos aquí también PRI, PAP, BRD, con Graco Ramírez atrás de la candidata del frente y, pues, muchos intereses por medio, ¿no? Creo que nosotros afectamos muchos intereses en el estado por el tema de que, bueno, estamos nosotros comprometidos con la cuarta transformación, con el no robar, no mentir, no traicionar, y eso parece que les molesta muchísimo o los tiene muy preocupados. Y entonces, en eso se ha caracterizado principalmente el tema de la guerra sucia. ¿Y en qué consiste esta guerra sucia, Margarita? En un estado vecino a la Ciudad de México, un estado muy vinculado también a la Ciudad de México por la vecindad y vinculado también al Estado de México, también por la vecindad. ¿En qué consiste esta guerra sucia? En una contienda que es complicada porque Lucía Mesa, la candidata del PRIAN, era hasta hace muy poco senadora de Morena. Sí, mira, consiste mucho en el hecho de, pues, tratar de presentarle a la gente que yo soy la continuidad del gobierno local, la continuidad del gobernador Cuauhtémoc Blanco y que ella represente el cambio, cuando en el fondo nosotros representamos, pues, el cambio hacia la cuarta transformación del Estado de Morelos. Y ese tratar de ligarnos de manera permanente con el gobernador, sabiendo que él, pues, trae una problemática en términos de gobierno, de calificación de gobierno, pero nosotros, de manera constante, estamos diciendo que yo ni pertenezco a Graco, ni pertenezco a Cuauhtémoc. Nosotros venimos de la lucha de izquierda, de trabajo, de décadas, y que tenemos la capacidad de generar un gobierno ligado a los principios de la cuarta transformación de manera fundamental y profunda. A Cuauhtémoc Blanco se le ha calificado mal casi desde un principio, pero es cierto también que ha estado muy cercano a la 4T y, pues, sí, hay un deseo por vincularlo directamente con su candidatura, Margarita. ¿Cómo resume usted el gobierno de Cuauhtémoc Blanco? Mira, yo creo que él es, como siempre lo he dicho, es un personaje muy valioso en términos deportivos en México. Hay mucha gente que lo quiere. No me cabe la menor duda que es un ídolo nacional en el tema deportivo. Una cuestión es el deporte, otra cuestión es el, yo digo, el gobierno, ¿no? Él es un aliado de Morena, un muy importante aliado. Sin embargo, bueno, yo como mujer quiero demostrar y como la capacidad que tengo, cómo podemos profundizar en Morelos la reestructuración completa de, no solo del gobierno del Ejecutivo, sino también generar una nueva línea de trabajo coordinado entre los diferentes poderes y una renovación moral en Morelos del tema de los poderes, me refiero concretamente al tema del fiscal, generar un nuevo congreso local con personas de moralidad importante que podamos cambiar el tema de seguridad de manera fundamental, que es lo que más le preocupa a la gente. Creo que yo tengo capacidad de consenso y de poder coordinar estos trabajos. Y, pues, lógicamente, mira, te voy a decir una cosa. El Frente habla mucho de inseguridad. Sin embargo, el mayor índice de seguridad está en Cuernavaca, en donde gobiernan ellos. El Frente gobierna, el PAN gobierna Cuernavaca. Aquí es donde está. ¿Por qué? Porque no se han querido coordinar. No están en el mando coordinado. No quisieron incluirse en el mando coordinado. Entonces, no podemos partilizar el tema de la seguridad. Yo creo que hay que actuar con responsabilidad, con seriedad, con estrategia, sobre todo con una amplia coordinación entre municipios, gobierno estatal y gobierno federal. Y estoy segura que podemos dar importantes resultados para construir la paz en el estado de Morelos. Pero ahorita, pues, con la guerra sucia, todo lo mezclan, todo lo tratan de vincular a la inseguridad, al mal gobierno, etcétera, etcétera. Y estamos en esa lucha. No nos ha bajado la puntuación, digamos, en términos de... La gente sigue confiando en el proyecto, pero como dice el presidente, no me acuerdo de esta frase que dice de que lo que no tizna no sé qué, no recuerdo la frase, pero lo que no mancha tizna exactamente. Entonces, estamos teniendo mucho cuidado en eso. Ahora, Morelos ha tenido gobiernos, muchos sexenios del PRI. Morelos ha tenido dos gobiernos estatales del PAN, Estrada Cajigal y Marco Antonio Adame. Ha tenido ya un gobierno, el de Cuauhtémoc Blanco, distinto al PAN y distinto al PRI. Pero no es un gobierno de Morena. No fue un gobierno de Morena. Es que, mira, yo creo que para poder tener un gobierno de Morena o de la Cuarta Transformación, tienes que venir de esos principios. O sea, no quiere decir que porque se hace Morena necesariamente está siguiendo los principios de lo que el presidente nos ha marcado como los principios básicos de la Cuarta Transformación. Por eso yo hago un llamado a todos los candidatos y candidatas de Morena a que asumamos de manera central los valores de la Cuarta Transformación. Es una cuestión de valores, de conocimiento, de introspección de nuestra historia mexicana, de cómo han sido los procesos de cambio en México, para que podamos entendernos dentro, como parte de esos procesos de cambio. Digo, no es fácil porque tienes que venir de una lucha. Yo vengo de una lucha, de muchos años. Hay compañeros que se han estado incorporando a Morena, que quieren hacer las cosas bien, pero también necesitan prepararse en este concepto de la transformación. ¿Por qué sigo yo a Claudia Ancien? Porque ella viene también como parte de esos procesos de la transformación y le va a dar fortalecimiento y continuidad a ellos, ¿no? Yo me identifico mucho con ella. Por lo mismo, porque venimos de la lucha. Entonces, creo que, por supuesto, que esto te lleva a hacer un gobierno diferente, en el caso de Morelos. ¿Qué le duele a Morelos, Margarita? ¿Por dónde tiene que empezar usted o quien llegue a la gubernatura? ¿Por dónde tendría que empezar? Bueno, primero, yo creo que por una gran honestidad y una gran moralidad en el manejo del servicio público. Yo creo que eso es fundamental, es lo que a veces la gente ha criticado. No de ahorita, no de Cuauhtémoc, de Graco, de otros gobiernos. Y también, digamos que venimos de un proceso de inseguridad de muchos años desde el Carrillo Lea. No es que haya nacido ahorita el tema de la inseguridad. En nuestro estado nació, en la época de Carrillo Lea, fue donde inicia todo este proceso. Y le duele mucho, por supuesto, la inseguridad. A veces también la desconexión de los gobiernos con las comunidades. Yo creo que no ha habido, después de Carrillo Lea, un gobernante que haya estado tan cerca del pueblo como lo estuvo don Laura Ortega Martínez. Yo a todos lados donde voy veo obras de don Laura Ortega. Y la gente habla de don Laura Ortega. Tiene una forma de gobierno que, aunque venga del PRI, yo me identifico mucho con eso, de estar cerca de la gente y también con el presidente Andrés Manuel López Obrador. De estar cerca de la gente, de estar en las comunidades, de atender a los más necesitados, las comunidades más alejadas, en donde a veces no hay votos, pero hay mucha necesidad. Entonces, yo me identifico mucho con esa forma de gobierno y la gente es lo que quiere, estar atendida. Ha estado abandonada por muchos años. Justamente, hablaba yo en la anterior intervención sobre los gobiernos del PRI, luego dos gobiernos del PAN y mencionaba a Adame y a Estrada Cajigal. Pero también ya fue gobernado por un gobierno que se decía de izquierda, el de Graco Ramírez Garrido Abreu, el que antecedió al gobierno de Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo se puede definir al gobierno de Cuauhtémoc Blanco si en vez de ser un activo, resulta ser un pasivo para usted? Fue un bache, un gobierno de transición. ¿Qué diablos ha sido el gobierno de Cuauhtémoc Blanco? Y no solamente de él, sino de su hermano y de un grupito que lo rodea, identificados también con la corrupción. Mira, si me permites, te comento. Primero, de Graco. Con Graco Ramírez se dice de izquierda, pero lógicamente su actuar no es de izquierda. Es una persona que se ligó a los del PRI hace mucho tiempo. O sea, fue parte fundamental en los acuerdos que hubo de Peña Nieto y el Pacto por México. Él fue una pieza fundamental en este tema. O sea, ya estaba definido desde entonces que iba hacia la derecha. ¿Por qué? Por sus intereses particulares. Entonces, no podemos hablar de que Graco sea alguien de izquierda. Luego, le deja a Cuauhtémoc las peores condiciones en términos de dejarle a un fiscal anticorrupción por todo su periodo, de dejarle al fiscal Uriel Carmona durante todo su periodo, dejarle una serie de obstáculos. Si de por sí Cuauhtémoc no tenía experiencia realmente en gobierno, también entró con muchos obstáculos por parte de Graco, que se los dejó incrustados ahí y que ahora quiere regresar por sus fueros. Entonces, creo que con la falta de experiencia en gobierno de Cuauhtémoc, más efectivamente gente que se le metió ahí, no con los mejores intereses, pues sí ha resultado complicado. Yo no te quiero decir que sea imposible superar esto. Yo creo que se puede superar perfectamente con otro tipo de trabajo de política de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Cuauhtémoc ya se va. Se va a una diputación federal. Pero Graco quiere regresar. O sea, para mí el problema no es Cuauhtémoc, es Graco. Para mí el problema es cómo yo paro a esos intereses que están en la derecha queriendo regresar a sus privilegios, a tomar el control, y que están haciendo una inversión impresionante en toda esta guerra sucia contra nosotros. ¿Qué es lo que yo confío? Yo confío que con todo lo que hemos caminado, con toda la lucha que hemos dado, la mayoría del pueblo está muy esperanzado en un cambio real. La gente nos tiene confianza de que sí estamos dando la lucha para beneficio del pueblo de Morelos. Entonces, yo confío mucho en que nosotros, si es una elección limpia, la vamos a ganar totalmente. Desconfío totalmente de este grupo de derecha de que quiere manipular la elección el día de la elección y antes, que ya están haciendo acciones que me preocupan en términos de quitarle credenciales a la gente, en términos de darles dinero a la gente, en esta, por ejemplo, ahorita en la mañana, treinta jóvenes del Estado de México que vinieron como embriagadas a pegar propaganda de guerra sucia en todo Cuernavaca y que los enfrentaron los compañeros nuestros. Así viene, o sea, no va a ser una elección pacífica ni democrática. Yo creo que aquí en Morelos sí estamos ante una elección muy complicada por la derecha. ¿En qué se apalanca Graco Ramírez? ¿Por qué da la impresión de que tiene varias palancas para moverse en el Estado? ¿Cómo le hace? ¿De dónde sale tanto dinero, por ejemplo? Pues es lo que yo quisiera preguntar. Ya de cuarenta... Te digo que tenemos más de cuarenta demandas en el IMPEPAC, o sea, nuestro OPL de aquí. Todavía no recibimos la respuesta que quisiéramos. Ya tenemos hasta juicios para que los tribunales electorales, para que se investigue y se haga caso de qué está pasando con todo este recurso que se está comprobado, recurso comprobado para estas campañas, ¿no? Entonces yo creo que los órganos electorales pues tienen que garantizar ya después de tantos años de que se habla de que cómo hemos luchado por órganos, institutos, institutos democráticos, que nos ayuden con los procesos democráticos. Yo no veo por qué no actúa. Pero pues es una exigencia que vamos a seguir haciendo. Nosotros tenemos una campaña muy bonita, muy alegre, muy ligada a la población, una campaña que vamos con propuesta, propuesta, propuesta y de trabajo muy coordinado que creo que va a ser muy exitosa. De las nueve elecciones estatales que habrá el 2 de junio, por supuesto la de la Ciudad de México es complicada para la izquierda, pero quizá la más complicada sea la de Morelos, precisamente porque hay una herencia de Potecmo Blanco y un intento de regreso de Graco Ramírez como orquestador de este proyecto del PRIAN con todos los instrumentos de poder que dispone todavía de manera particular la Fiscalía. Y también, bueno, tiene el PRIAN fuerza en la capital, Cuernavaca, que es la que define la elección en el Estado. La principal ciudad también, por supuesto, Cuautla. Pero, ¿cuál es, digamos, el principal valladar, el principal adversario que va a enfrentar usted, Margarita González Arabia, además, evidentemente, de la candidata Lucía Medina. Mesa. Lucí Mesa, que se hacía. Lucía Mesa, Lucí Medina, Luisa Mesa, efectivamente. Bueno, mira, yo creo que lo que les comentaba, el principal problema que yo veo no son las encuestas ni la simpatía de la gente, esa la tenemos. Estamos más de 30 puntos arriba. Si, digamos, de alguna manera hubiera afectado la guerra sucia, no se está yendo esos puntos a la candidata del frente, sino tal vez a los indecisos porque les causa un poco de problema a la gente que no está informada. No, pues no queremos la continuidad de Margarita con Cuauhtémoc, etcétera. Eso sí afecta un poco. Pero, yo creo que va a ser el mero día de la elección, los días previos. si ahorita están mandando 30 personas del Estado de México que me imagino son pristas o yo pienso que son pristas que vienen del Estado de México a causar desde ahorita que todavía no empieza la campaña este tipo de arbitrariedades, yo creo que van a mandar a toda su andanada a inhibir el voto, a comprar el voto, a los acarreos, ya sabemos cómo se manejan, no han dejado de ser quién son. La gente no cambia. ¿No? Y ya los perdedistas que se sumaron al PRI y al PAN, pues igual. Entonces, eso es lo que yo veo más complicado. Sin embargo, también nosotros nos estamos preparando a la defensa, a la defensa del voto. Estamos preparándonos mucho a la defensa del voto. La gente está contenta, está consciente, quieren el cambio real en Morelos, quieren que continuemos con Claudia, con el presidente y nosotros, yo soy una mujer de lucha, Álvaro, Alejandro, toda mi vida he luchado contra el PRI, contra todo ese sistema. Entonces, creo que podemos seguir luchando, no nos da miedo, vamos a trabajar durísimo, queremos ganar la elección para cambiar las cosas en Morelos. No estoy por un puesto, nunca he querido estar, porque yo ambición es ser gobernadora, lo veo como un instrumento de cambio, de transición en mi estado, y vamos a dar a la lucha, porque la gente lo quiere. Usted ha denunciado que el Instituto Morelense de Procesos Electorales, el INPEPAC, es un órgano tomado justo por fuerzas de Graco Ramírez. ¿Qué le da a usted o qué información tiene en el sentido de que Graco Ramírez tenga presencia en este instituto? Yo digo que el punto básico no es un asunto personal, o sea, es institucional, es que la directora del INPEPAC la puso Graco hace tiempo, le debe el favor o no sé, por una parte, es esposa de uno de los principales dirigentes del PRD. Yo creo que no hay imparcialidad, digo, para acabar pronto, ¿no? Pues sí. Entonces, ahí es donde nosotros hemos señalado que debemos de quitar ese conflicto de intereses que está ahí y es lo que te digo, hay que renovar los institutos y los órganos de gobierno en Morelos porque todavía están tocados de la mano de señor Ramírez, de Graco Ramírez, en muchos sentidos. Por ejemplo, los nuevos magistrados, muchos de ellos son gente, la esposa de Uriel Carrona quedó como magistrada. hay una falta de moral pública muy grande, por eso yo digo que uno de nuestros principales metas es la moralización de servicio público en Morelos en todos los órdenes de gobierno. El Congreso también se prestó a la corrupción en la elección de magistrados. Entonces, ya es algo que ya es insoportable para los moreleses. tenemos que cambiar esto. Lógico, afectamos intereses. Afectamos intereses, muchos intereses, pero bueno, es parte de la lucha que hay que dar, quitar las simulaciones y meternos de lleno a los cambios profundos que necesita nuestro Estado para salir adelante. Y tampoco no ayudan, no digamos, cuando tengo blanco solamente, alcaldes, presidentes municipales que no han resultado pues tan eficaces como era la expectativa que tenían también los habitantes de varios municipios. Sí, pero fíjate que ahí te voy a comentar que en los últimos meses muchos de esos alcaldes se metieron al movimiento y bueno, yo propuse y que se respetaran dos cosas en la elección de los candidatos, tanto de reelección como los de no reelección. Una, que se trataran de hacer los consensos políticos de todas las fuerzas. Yo no me fijé si era gente del gobernador o no del gobernador o de lo que sea, sino que fueran gente que estuviera realmente consensada por la población. Mandamos a hacer encuestas prácticamente en todos los municipios, tanto para mujeres como para hombres. Y entonces logramos armar, y eso digo, a uno se quedan lastimados porque pues todo el mundo quisiera estar dentro de las candidaturas, pero al final logramos una unidad fuerte en la base de Morena y en la estructura de candidaturas. Yo creo que eso también nos va a ayudar. Eso nos va a ayudar porque pensaba el frente que nos íbamos a desbaratar en la contienda interna de Morena y no fue así porque cuidamos mucho el proceso democrático para la elección de las candidatas y candidatos. Y ahorita creo que vamos bien de la mano en muchos de los gobiernos locales y otros compañeros que venían del movimiento se incorporaron a los partidos aliados. Prácticamente nadie se fue al frente. Correcto. Bueno, esa es una ventaja el que no hubiera habido ya desgarramiento de desprendimiento. Sí, o sea, los que han dicho que ha habido desprendimiento son gente que no tiene una estructura, una fuerza, que no quedó en una candidatura, etcétera, pero en la parte consistente de las estructuras de todos los municipios quedamos muy unidos. Una última pregunta de mi parte, Margarita. Ya Cuauhtémoc Blanco evidentemente está brincando, es más, se le va a hacer largo el tiempo entre la candidatura y la hora de agarrar fuero, ganar la diputación y agarrar fuero inmediato, porque sí tiene muchos pendientes allá en Morelos, muchos que se le han señalado, hay señalamientos muy puntuales hasta de las auditorías, hasta temas graves de corrupción. ¿Usted qué va a hacer con esa cantidad de acusaciones que hay con respecto a Cuauhtémoc Blanco? Bueno, yo creo que los órganos legales tienen que actuar de manera libre y además pues es por ley que tienen que hacerlo. O sea, tienen que actuar las auditorías, tienen que actuar las auditorías locales, las federales, etcétera. En el tema de las demandas que tiene de la fiscalía, yo creo que ahí pues es un tema también político entre el fiscal y él, porque el fiscal también tiene muchas demandas de la fiscalía general, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Nosotros lo que queremos luchar es por la moralización de la vida pública de Morelos. O sea, es lo que necesitamos hacer para que la gente vuelva a tener confianza en sus instituciones y es la esperanza que la gente tiene. A mí me pueden acusar, me han acusado en la guerra sucia de una bola de tonterías, la verdad. Digo, hasta de esa vez me da a decir qué ingeniosos son estos, ¿no? Pero pues no hay nada que me acusen realmente serio de nada. Sí, desde el punto de vista del trabajo, de la honestidad y eso, no tienen por dónde. Entonces eso yo creo que es lo que más les preocupa. que no hay nada que me puedan señalar en mi vida pública o privada y por eso se inventan tantas cosas, pero en fin, vamos a, con mucha alegría, a darle duro, el 31 empezamos, ya nuestra campaña, voy a tener a la doctora Claudia Echenbaum aquí acompañándome en el arranque en mi cuernavaca, estoy muy contenta, la gente está feliz y pues yo también. Vamos a dar la batalla final como dicen de estos dos meses y bueno, si todo se hace democráticamente, vamos a ganarlo. Margarita González Arabia, muchas gracias por la oportunidad de conversar con el auditorio de los periodistas, candidata al gobierno de Morelos en la jornada electoral del 2 de junio. Muchísimas gracias. Gracias a los dos, un abrazo. Igualmente, Margarita, muchas gracias. Gracias. Gracias.